Es de sangre michoacana Al hombre que yo le canto Lo conocí en California Hace poco, no hace tanto El compás se ve tranquilo Nomás no le anden buscando Y si le da gusto el gusto A mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta Mis propios ojos lo vieron El David dice sonriendo Para eso se hizo el dinero Por donde quiera que él anda Su gente lo anda cuidando Y no es porque tenga miedo Pero hay que andar preparado El David y su compadre Siempre juntos han ganado Quiera entrar al equipo Tiene que aguantar las reglas Que son 18 segundos Si no le dan para afuera Pero si logras hacerla A la manada te integra Que me toquen los canelos El coyote y los cachorros Que canten Luis y Julián También el grupo los borros Que cante José Barras El M grande para todos El M grande para todos El M grande para todos Para todos El M grande para todos Y si no le da